¿Qué tal amigos? Soy el médico veterinario Moisés Santiago Martínez. Estamos en la tienda vaquera de Piel a Piel y venimos a invitarlos a las fiestas patrias de Yeritán del Valle de Oaxaca. Yo pertenezco a la honorable punta patriótica y agradecemos a de Piel a Piel por donarnos una bonita tejana. Venimos a invitarlos también a la comunidad para que ustedes les gusten de nuestra deliciosa gastronomía, nuestros majestuosos textiles, nuestra zona arqueológica y nuestro centro histórico. No se olviden, estamos en la mejor tienda vaquera de la región de Piel a Piel.